Hora madrugada, hora de trabajar Y es particular que sea un día normal Es una mañana como cualquiera Puede que haga sol, puede que llueva La rutina de nuevo Y evitando desespero La rutina de nuevo Y evitando desespero Salgo a la calle a buscar buceta Pienso en el trancón hue que va repleta Es una rutina que quiero cambiar Quiero una buceta que pueda volar Que pueda volar Que pueda volar Si mi buceta volara Si mi buceta volara Si mi buceta volara Evito los trancones, evito cosas nuevas Si mi buceta volara Si mi buceta volara Si mi buceta volara Evito las cornetas, evito restregadas Quiero dicho, no se me aclare Solo dichos que suenan por las calles Si estuviera en mi buceta Yo me libro de esta revuelta Mi buceta es perfecta Es puntual y no me afecta Me deja puerta a puerta Y las chicas se respetan Si mi buceta volara Si mi buceta volara Si mi buceta volara Evito los trancones, evito cosas malas Si mi buceta volara Si mi buceta volara Si mi buceta volara Evito las cornetas, evito restregadas Miro a la gente desde mi buceta Todos estresados y con mala jeta Que triste es pensar cuando me vaya a bajar Porque no quisiera mi buceta aterrizar No me va a gustar La alegría a terminar La música a parar Realidad, realidad, realidad Si mi buceta volara Si mi buceta volara Si mi buceta volara Evito los trancones, evito cosas malas Si mi buceta volara Si mi buceta volara Si mi buceta volara Evito las cornetas, evito restregadas Voy a bailar a mi buceta volara Creo que ahora si vuela mi sueño se revela Vuelo alto nadie me para no Vuelo alto estoy que ya llegó el sol Vaya que se me te gusta como es positivo Muévete mi buceta, montate Yo te todo el amor Positiva vibración Positiva vibración Si mi buceta volara Si mi buceta volara Si mi buceta volara Evito los trancones, evito cosas malas Si mi buceta volara Si mi buceta volara Si mi buceta volara Evito las cornetas, evito restregadas Mi buceta es perfecta Y la música correcta Mi buceta es surreal Mi buceta va a farrear Mi buceta es perfecta Mi buceta es surreal Mi buceta va a farrear Mueve la, mueve la, mueve la, mueve la buceta Mueve la, mueve la, mueve la, mueve la buceta Mueve la, mueve la, mueve la buceta Mueve la, mueve la, mueve la luceta Mueve la, mueve la, mueve la luceta Que no me refleta, que no me refleta